... Nuevamente estamos demostrando que Semanero 7600 es un espacio televisivo muy abarcativo. Tema administración de edificios. Comenzamos a abordarlo a partir de esta edición de Semanario recurriendo a la señora María Emilia Patiño. Pasa a conformarse para nosotros, para Semanario, una referente a quien vamos y le hacemos muchas preguntas sobre la materia. Y aprovechamos y le damos la bienvenida aquí a Semanario. Honestidad y eficacia, ese es uno de los eslogans que tienen ustedes. ¿Por qué hay que remarcar que ustedes son no solamente eficaces, sino honestos? ¿Hay un mito detrás de todo esto, acaso? Sí, es obvio que hay un mito y que no es tan mito también. También el tema de manejar dinero ajeno, dinero de terceros, implica mucha transparencia. Implica que hay que ser muy claro en la exposición, sea a través de la expensa, que es la exposición más directa que se tiene en relación con los copropietarios, como también en el manejo con los gremios y demás. Por lo tanto, el tema de remarcar que quizá hasta un punto está bien y hasta un punto nada, de ser honestos y ser eficaces, son dos columnas vertebrales claves para mi administración que significa tener toda la transparencia que requiere, no solo actualmente con el Código Civil, que ha apuntado mucho más al tema del control de los administradores, la exposición bien clara de dónde se gasta el dinero, sino también nosotros tenemos bastante particularidad en la forma que presentamos, por ejemplo, las asambleas. Yo trabajo con un equipo de trabajo, con una contadora, en la cual presentamos gráficos, y tratamos que sea lo más clara posible la forma en que manejamos el dinero de terceros. Manejar dinero de terceros es muchísima responsabilidad. Y de alguna manera, nuestros administrados lo que pretendemos es romper esa estructura, ese imaginario popular, que como yo digo a veces no es tan imaginario popular, del tema de la deshonestidad o el trabajo, el manejo del dinero. También quería reparar en un detalle que no es menor. El trato muy cordial que ustedes tienen con quienes vienen permanentemente, no solamente encuentran esa eficacia y esa honestidad, sino la cordialidad que uno a veces reclama del administrador, que no hay burocracia, que se llega directamente a él y le dice yo tengo tal problema, y ustedes lo resuelven siempre. Bueno, ese es nuestro intento también. Nosotros tenemos aproximadamente mil administrados, con lo cual hay que pensar que si son reclamos, porque son edificios que tienen cierta antigüedad, por lo tanto, permanentemente tenemos cosas que resolver. Cosas que resolver, las cosas que proyectamos también en las asambleas que tenemos que realizar, porque es nuestra obligación, entonces se requiere realmente mucha paciencia, porque el segmento, digamos la heterogeneidad de los propietarios es bastante amplia, pero bueno, tratamos de ser, la eficacia está relacionada también con el buen trato del otro lado, es decir, si nosotros cumplimos, la gente también va a tener buen trato para con nosotros. Entonces, de esa manera, esa retroalimentación es lo que nosotros buscamos. Al margen de que están administrando una cantidad muy grande de edificios a nivel Mar del Plata. No sé, digamos, nosotros estaríamos dentro de la franja de una administración media, que es entre 20 y 30 edificios, es la administración, digamos, intermedia. No somos mega y tampoco somos pequeñas, tenemos muchos años de experiencia, tenemos 26 años de experiencia, con lo cual nos da un soporte interesante. Pero implica una enorme responsabilidad, Emilia. Terrible, muchísima responsabilidad y por eso, justamente, en virtud de esa responsabilidad, tratamos de ser lo más eficaz posible para poder cubrir, cubrirnos hasta nosotros también en forma personal. La gente puede recurrir permanentemente a la página de Internet, estuve chequeándola. Atractiva desde lo visual, todos los datos, ahí están. La idea nuestra es, si bien la llegada, por ejemplo, a través de un medio como es este, es mucho más directa, hoy las páginas de Internet ya son más estáticas, pero la idea es transmitir un poco el espíritu, lo que nosotros queremos llegar, que siempre decimos que un consorcio tiene la complejidad mayor, son los vínculos. Está por un lado lo edilicio, lo contable, lo jurídico, pero el buen trato, como vos especificás, la eficacia, la honestidad, corren por otro camino y eso es lo que nosotros queremos transmitir. En materia de administración de edificios van a ir surgiendo, a medida que el tiempo vaya transcurriendo, infinidad de preguntas y sabemos que cada consulta va a tener su respuesta, periódicamente vamos a venir a visitarla, Emilia, nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo por estar aquí en Semanario. Muchísimas gracias. María Emilia Patiño Administraciones Administración de consorcios con manejo estratégico y coordinación programada Honestidad y eficacia Si vive en propiedad horizontal, no dude en consultarnos 3 de febrero 3033, teléfono 494-9598